Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video del canal, mi nombre es Diego y hoy vamos a hacer un top 5 de equipos laureados que ahora mismo están en segunda división Como siempre intro y comenzamos Bueno pues bienvenidas y bienvenidos a un nuevo top 5 De esta vez sobre equipos que han sido, que tienen una historia muy curiosa detrás, ya sea el título, ya sea un récord que nadie tiene Pero que ahora mismo está en segunda división, pero antes de nada de pedirte que te suscribas, encuentras la opción aquí abajo y también en la cajita de descripción en un link También muy importante que activéis la campanita de notificaciones para que Youtube os avise automáticamente de cuando se sube vídeo al canal Y que me sigáis en mis redes sociales, que las encontréis en la cajita de descripción y también que aparecen por aquí para que las ingreséis de forma manual Si tenéis un móvil o un ordenador ahora mismo a mano Y como siempre digo, dejando los anuncios publicitarios a un lado, vamos a comenzar este top 5 con el puesto número 5 Que será el Perulla, un equipo que bien es cierto, que no tiene ningún título importante en sus vitrinas Salvo una Intertoto ganada en el año 2003, pero la Intertoto al fin y al cabo casi nadie se acuerda Pero tiene el honor, entre comillas, de ser el único equipo que a pesar de no perder ningún partido durante una temporada entera Durante una liga, una temporada de serie entera, no se consiguió alzar con el título Esto ocurrió en la temporada 78-79 cuando el Milan quedó primero y el citado Perulla segundo Por lo que tiene ese honor, un título honorífico, puesto que es el único equipo pero es un poco descafeinado En la última temporada que disputó este equipo en la máxima categoría del fútbol italiano En el año 2003-2004 donde descendió a Serie B, donde no ha conseguido dar otra vez el salto a Serie A Alternando años en Serie B, Segunda División y Serie C, Tercera División Actualmente se encuentra en la Segunda División, o sea, en la Serie B Seguimos con el puesto número 4 que es el Oxford Un equipo francés que saltó a la fama en el año 1996 alzándose con el doblete Liga y Copa Francesa Un equipo que hasta la época solo había ganado una Copa Francesa Pues bien, consiguió alzarse de manera consecutiva con su Primera Liga y su Segunda Copa Francesa Al comienzo del siglo XXI sumó dos Copas Francesas más, llegando a tener cuatro Copas Francesas en sus vitrinas Pero que en la temporada 2011-2012 disputó su última campaña en Ligue 1 Descendiendo a Ligue 2, a la Segunda División Donde actualmente lucha por no descender a Championnat Nacional, lo que sería la Tercera División Estamos hablando de un equipo que en el año 2010 estaba jugando en UEFA Champions League Jugando en el Bernabéu y jugando contra un equipo, contra el equipo, para mi punto de ver, más glorioso dentro de Europa Que es el Real Madrid Pasamos al puesto número 3 para hablar del Real Zaragoza Un equipo que bien es cierto que en el territorio liguero no ha conseguido dar un paso agigantado alzándose con el título Pero es el sexto equipo con más Copas del Rey del momento, acumulando seis entorchados Su cota más alta llegó obviamente en el año 1995 cuando se alzó con la extinta Recopa de Europa en París Frente al Arsenal con aquel gol de Najin que todos los zaragocistas y aficionados al fútbol español recuerdan En la temporada 2012-2013 fue su última campaña en primera división Descendiendo a segunda división o lo que se conoce ahora como la Liga 1-2-3 Donde no consigue dar ese paso para volver entre los grandes del fútbol español Ya lejos queda aquellas temporadas en las que el Madrid y el Barça pasaban horrores cuando visitaban la Romareda Pasamos al puesto número 2 y es un equipo del que ya hablé en un vídeo que os voy a dejar por aquí Y es el Hamburgo, un equipo conocido actualmente debido a que la pasada temporada descendió por primera vez a segunda división Pero que es un equipo histórico puesto que aparte de tener varias ligas y varias copas alemanas Su cota más alta la logró en 1983 cuando se alzó con la Copa de Europa Esta temporada como he dicho antes disputa por primera vez la segunda Bundesliga Lo que es la segunda división alemana donde pelean por intentar ascender y volverse a codear Entre los 18 mejores equipos del fútbol alemán Obviamente quedan muy atrás los tiempos en los que Horst Rübers se hinchaba a meter goles Y a dar títulos a este equipo conocido como el dinosaurio del fútbol alemán Y pasamos al puesto número 1 donde nos encontramos al Nottingham Forest Conocido internacionalmente por ser un equipo que tiene en sus vitrinas dos Champions League Conseguidas de manera consecutiva en el año 1979 y 1980 Y también por tener el honor de ser el único equipo en tener más Copas de Europa que ligas Obviamente tiene dos Copas de Europa y una Premier League ganada en el año 1977 si no recuerdo mal En la temporada 98-99 fue su última temporada en Premier League Alternando temporadas en League One, tercera división y Champions League, segunda división Donde actualmente juega y disputa por intentar volverse a codear entre los grandes Obviamente un histórico del fútbol europeo que como he dicho antes lucha al menos por volverse a codear entre los grandes del fútbol inglés Bueno pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado Como siempre os digo, like, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita de notificaciones Pasad por mis redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete!